BUSCA Y NO ENCUENTRES CIERTAMENTE CON EL AMOR ESTÁN CASI EN CERO ETRAUMA LEISNER CUSA SIT NARAXO DECLOSIT SIMPLEMENTE ESTÁN CASI EXTINTOS PREMIO UN CORAZÓN PARTIDO EN DOS ES BANDERA PREMIO LA POLARIDAD PREMIO O LOS TAMINOS DE LA VIDA NO SON LO QUE YO PENSABA PREMIO NO ES CIERTO QUE QUIERAS SABERLO PREMIO PREMIO ES PARECIDO A LO QUE HAN ELEGIDO LA ALTERACIÓN DE SU SISTEMA NERVIOSO EL DESCONTROL LES LLEVA A GENERAR UNA FUERZA INUSITADA QUE PENETRA CON UNA PERFECTA COMBINACIÓN DE ANGUSTIA, DESPERACIÓN Y ZOSOBRA Y NOSOTROS SOMOS FÁCIL Y POR ESO Y POR ESO EL SOSPECHOS ROYOSO NUESTRO TERRITORIO PREMIO Y LOS QUE DURAN MESES Y CENOS SUFRIENDO LO QUE LLAMAN DATS ¡ENREGREO DE SER HOS DUCIR! BUSCA Y NO ENCUENTRES CIERTAMENTE CON EL AMOR ESTÁN CASINERO PREMIO NOSOTROS No es cierto que quieras saberlo Busca y no encuentres, ciertamente Con el amor están casi en cero Se quedan en el síntoma Porque no la conoce y si la conoce no le interesa Premio Se quedan en el síntoma Premio Creencia en la muerte La certeza de que sigan teniendo en el olvido esa idea De que son seres con calidad de eternidad En la luz infinita de la paz bendita Se quedan en el síntoma Y los que duran meses y años sufriendo lo que llaman Se quedan en el síntoma Y los que duran meses y años sufriendo lo que llaman